Bueno, nuestro video es el de control de mantenimiento de automóviles y para esto vamos a empezar desde cero para crear nuestro sitio web y todo lo demás. Vamos a hacer el control de mantenimiento de automóviles utilizando PHP y MySQL. Lo primero que vamos a hacer, bueno, pues voy a mostrarles cómo debe de quedar. No se ve. Vamos a levantar nuestros servicios. Apache, MySQL. Me voy a tratar de ir lento para poder explicar bien todos los de estos y que se me acuerde de todos los pasos. Entonces, la diferencia de este ejercicio con respecto a los anteriores es que este solamente se realiza en una página web. No se utiliza en varias páginas, sino simplemente en una página que se llama control.php. El control de mantenimiento de automóviles es el mismo ejercicio que utilizamos para Access y va a tener el botón de agregar, editar, eliminar. Abajo va a poder tener los mantenimientos y si no tiene mantenimientos, pues va a mandar este mensaje. Si le doy a agregar un nuevo mantenimiento, nos va a mostrar un formulario donde yo puedo agregar un responsable, un tipo de servicio que se realice y un costo. Cuando lo agregue, va a aparecer aquí y va a aparecer el total. Lo puedo eliminar y lo puedo agregar uno nuevo. Por ejemplo, otra vez, Pedro. Afinación. Afinación. Y el costo, ¿no? 800 pesos. Y bueno, este ya se ha ido de agregado y ya me marca aquí que tiene 400 de un servicio y 800 de otro y el total es 1200. Puedo eliminar uno de los dos, nos marca la fecha, a lo mejor puedo eliminar este. Simplemente se actualiza la página. No cambia la página. Sigue estando en control.php, solamente que sé que nos muestra todo esto. Puedo cambiar de automóvil. Puedo cambiar a otro automóvil. Regresar el primero. Y lo mismo para cada uno de estos. Puedo agregar nuevos automóviles. Pero lo mismo, no cambia la página. Cambia de automóvil. O puedo editar un automóvil. Por ejemplo, este. Puedo eliminar un automóvil. Aquí simplemente me sale un mensaje. Y puedo cancelar o aceptar la eliminación de un automóvil. Si cancelo, pues regreso a la misma página. Si elimino, pues obviamente debe de eliminar. Bueno, ese sería todo el funcionamiento que vamos a realizar de esta página. Cada uno de los botones. Ahorita están como impervinclus. Pero podemos, podemos, se pueden insertar como botones. Y bueno, aquí nos mostraría, en realidad, pues aquí hay un dibujo de, de, de un niño muy especial. Y bueno, pero debería haber un automóvil aquí. Nada más es como el puro funcionamiento. Ahorita no nos importa que se vea muy bien o que tenga un funcionamiento. Sino que funcione adecuadamente todo esto. Entonces, para esto, pues vamos a, a verlo primero. Voy a enseñarles cómo quedó el libro. Bueno. Ya habrá. Este, este sitio web sí está un poquito diferente. Y es un poquito más de procedimiento para, con respecto a los otros sitios web. Ya que necesita un poquito más de, de programación. O necesita un poquito más de, de, ¿cómo digamos? Pues procedimientos, ¿no? Esta es la única página que tiene, que se creó. Se llama control.php Dentro de esta, eh, están todos los, todos los procedimientos almacenados. Aquí está el de agregar, el de, el de visualizar los automóviles. El de ver siguientes, el formulario de agregar, eh, mantenimiento. El formulario de agregar automóvil. El formulario de editar automóvil. Todos se encuentran dentro de, una misma página. Y nada más se van a visualizar cambiando el estado de, de esta página. Pero pues vamos a empezar a hacerla de cero. Eh, para esto, vamos a crear la base de datos. Voy a ir al localhost. El chip de mayer. Y voy a darle a crear una nueva base de datos que se llama el control de autos. Ok. Autos. Voy a crear. Ok. Voy a crear una tabla que se llame autos. Y va a tener unos ocho campos solita. Y bueno, vamos a poner los primeros campos. Va a ser el ID del auto. O ID simplemente. El dueño. O dueno. Voy a poner aquí. Dueno. La marca. El modelo. Modelo. El... El año. Lo voy a poner así. Año. El precio. El tipo. El color. Ahorita voy a agregar más campos. Este va a ser el tipo IN. Este va a ser el tipo Barchar. 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 Este lo voy a poner como tipo DATE. Pero lo voy a poner nada más que va a ser el YAR o tipo entero. Puedo dejarlo como tipo entero. Este va a ser precio. También lo puedo dejar como tipo entero. Tipo Barchar. Y el color Barchar. El longitud. Este va a ser de unos 60. 60. 60. Este va a ser de 4. Este va a ser de... De... Va a ser de 7 dígitos. Este va a ser de 30. Este va a ser de 30. El primer campo va a ser el tipo PRIMARY. Y autoincrementable. Le voy a dar a grabar. Y bueno. En esta tabla todavía me faltan campos. Por lo cual voy a hacer... Voy a agregar los más. Dejen checar cuáles campos me faltan. Tengo el de dueño, marca, modelo, año, precio, color, tipo. Ok. Me faltan todos estos. Que es alarma, cristales, GPS, transmisión dual, frenos. Y a observaciones salen 2, 4, 6, 7. Entonces voy a agregar 7 campos más. Y continuar. Y va a ser alarma. Cristales. GPS. Ese más va a ser la transmisión dual. Transmisión dual. Fueron los ABS. Fireback. Y observaciones. Observaciones. Este va a ser tipo Vashar. Y estas van a ser... Pueden ser tipo Boliano. O puede ser tipo Bit. Hay otro que es Tiny Int. Este podría ser... Podrían ayudarnos. Si no, voy a poner tipo Bit. Tipo Bit. Que es el que me ayudaría. Ok. Ahorita lo checamos. Si no, lo voy a cambiar después en este dato. Bit. Las observaciones, el máximo, vamos a poner un máximo de 300 nubes. Le vamos a grabar. Ahí está. Uno, 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 uno. No se lo menciono. Es un tipo Boliano. Voy a dejar el tipo Boliano. 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 Lo voy a grabar. Ahí está ya. Ahora vamos a crear la tabla de... Tabla de mantenimientos. Y va a tener... Esta va a tener... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis campos. Seis campos. Entonces voy a ponerle aquí seis campos. Le doy a continuar. Y va a tener el ID de mantenimiento. ID mal. Va a tener la fecha. Va a tener el responsable. Responsable. Va a tener el tipo de servicio. Tipo servicio. Va a tener el costo. Y va a tener un ID. ID auto. Ok. Este va a ser tipo timestamp. Y no me lo voy a dejar aquí fecha. Ok. Este va a ser tipo barchar. 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 Bueno, este tipo es el tipo de numérico. Este tipo entero. Y este... Bueno, este lo vamos a dejar con un valor por default de once. Este, en precio, vamos a ponerle un valor por defecto de... De siete o seis. Entonces, siete. Este de unos cien. Cien. Fecha. No le ponemos valor. Y vamos a elegir primary key. La primera. Primary key. Ahorita incrementable. Ya le damos grabar. Y... Vamos a esperar. Ok. Y una vez que está esto. Vamos a elegir el primer campo. El último campo, por ejemplo. Que se llama ID auto. Y vamos a elegir que este quiero que sea un índice. Esto es para que me permita relacionar ambas tablas. La tabla de autos con la tabla de mantenimientos. Ok. Ahora vamos a ver esta de relaciones. Y le damos que el ID auto quiero que se reaccione con la tabla de autos. El ID. Y quiero que sea en cascada. Que se actualice y que se elimine en cascada. Ok. Le doy grabar. Y ya debe estar la relación. Para poder visualizar la relación tenemos que ir a control de autos. Diseñador. Y nuestra base de datos debe quedar finalmente como esta. Una tabla de autos. Una tabla de mantenimientos. Con sus respectivos campos. Y este sería nuestro modelo relacional de nuestra base de datos que vamos a utilizar para nuestro sitio web. Ok. Una vez ya concluido la creación de la base de datos. Vamos a proceder a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a ir a Greenweaver. Y supongamos que no tenemos nada abierto. Voy a ir a sitio y voy a ir a administrar sitios. Y voy a crear un nuevo sitio. Este procedimiento ya lo conocen. Lo voy a llamar control de autos. Y voy a decirle triple blue punto control de autos punto com. De una control de control de autos. Hay que checar que en todo momento este de aquí tenga el mismo nombre que de este lado. Esto no importa. Pero este sí debe tener el mismo nombre que esto. Le damos siguiente. Le damos que si desea utilizar una tecnología de PHP MySQL. Elegimos la primera opción. Checamos este directorio que debe ser el de HAM. Si no lo vamos a crear. Que se llame control de autos. Y dentro de este vamos a crear de una vez la de fotos. Fotos con mi nóscula. Ok. Chequen el directorio. Es el de... Dentro está el directorio C. En HAM, HTDocs, control de autos. Chequen la carpeta. Se llama como estoy configurando nuestro sitio web. Y dentro de este tiene una carpeta que se va a llamar fotos. Que va a permitir guardar las fotos de nuestros automóviles. La selecciono. Y esto permite que se seleccione la carpeta anterior y no la actual en la que nos encontramos. Le damos seleccionar. Le damos siguiente. Después tenemos aquí localhost. Le vamos a poner control de autos. Como lo estamos manejando. Y le damos comprobar. Nos debe salir este mensaje. Si nos sale este mensaje quiere decir que la configuración hasta el momento es correcta. La creación de la carpeta y todo lo demás. Y además está activo el HAM. Ya que acabamos de configurar un servidor de prueba. Nos dice que si debemos utilizar un servidor remoto le voy a decir que no. Porque como no tengo internet no la voy a conectar ni la voy a subir ahorita en este momento. Ya estamos. Le damos listo. Y bueno ahora lo que vamos a proceder. No se va a manejar una plantilla como tal. Sino voy a crear un nuevo archivo PHP en blanco. Lentamente en blanco. Le voy a poner control. Control de mantenimientos. De automóviles. Y bueno vamos a ponerle el título control. Ahí está. Le pongo este. Y vamos a ponerle algo grandecito. Ok. Ahí está. Vamos a ponerle un tamaño grande. Ahí está. Y voy a proceder a guardarla. Esto lo voy a guardar como index.php Ahora lo que voy a hacer es crear mi conexión. Antes de otra cosa. Voy a seleccionar que mi conexión va a ser mi conexión. El servidor es localhost por defecto. El usuario por defecto también que me toca la base de datos es root. Selecciono mi base de datos que va a ser en este caso el control de autos. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar. Me pide contrasella. Le digo que no la voy a introducir. Ya la doy a aceptar. Y acá de este lado me voy a mostrar las tablas a las que tengo conexión dentro de mi base de datos. Ahora, bueno, ya que tengo esto vamos a realizar todo el procedimiento que es de inserción de todos los registros. Para esto, me ubico aquí. Le voy a poner que aquí dentro de este le voy a poner una línea horizontal. Para que se empiece a visualizar aquí un cierto contenido. Después de aquí le voy a colocar automóviles. Y voy a poner un pequeño menú aquí que sería con corchetes. Y este símbolo, corchetes. Símbolo del bonito y ya está. Aquí va a decir agregar. Agregar. Aquí va a decir eliminar. Y aquí va a decir eliminar. Agregar. Eliminar. Agregar. Ahí está. Después de esto voy a colocar otra línea horizontal. Y bueno, el resultado debe ser el siguiente. Esto ya me va a permitir que... Tener un pequeño de control acerca de lo que estoy haciendo. Y hay que diferenciar entre uno y otro. Ahora lo que sigue es que vamos a agregar otra línea horizontal. Bueno, aquí va a ir el... Aquí voy a poner que aquí va el contenido. Va a ir mi catálogo de autos. ¿No? Y bueno, aquí lo voy a presentar. Uno. Por uno. Aquí voy a meter otra línea horizontal. Para dividir. Hay que irme en mantenimientos. Ok. Nuestro de mis mantenimientos va a tener esto. Entonces agregar nuevo mantenimiento. Agregar. Agregar. Y lo va a dejar aquí. Aquí va a ir nuevamente una línea horizontal. Y que aquí irían todos mis mantenimientos. Y que aquí irían todos mis mantenimientos. Y que aquí irían todos mis mantenimientos. Ok. Nuevamente una línea horizontal para dividir. Vamos a guardar así. Vamos a checar cómo va quedando. Ahí está. Entonces aquí irían mi catálogo de autos. Aquí te voy a ir a todos mis mantenimientos. Y bueno, ya continuando. Tengo que agregar nuevos menús. Para esto vamos a darle dividir. Y aquí abajo. Ojo de esto va a ir el de agregar agua. Agregar. Nuevo. Automóvil. Automóvil. Ok. Y bueno, este es simplemente pues una línea horizontal. Aquí. Y bueno, aquí va el formulario, ¿no? El formulario de agregar automóvil. Móvil. Ok. Después otra línea horizontal. Después va a haber el de editar automóvil. Auto. Móvil, ¿no? Una línea horizontal para dividir. Y bueno, aquí va el formulario. Formulario de edición de automóvil. Bueno, que en realidad este formulario puede ser el mismo que el de agregar automóvil. Solamente que bueno, aquí lo vamos a dividir para no revolvernos entre uno y otro. Bueno, así quedaría toda nuestra estructura. Ahorita lo voy a poner todo recorrido porque ya después le voy a decir qué es lo que se tiene que hacer en cada uno para que pueda visualizar uno y no el otro. Entonces, para esto, algo muy importante que voy a crear acá de este lado, que está arriba. Voy a crear código PHP, pero este código PHP me va a permitir diferenciar si el estado por default en el que se encuentra en la página va a ser... Se va a llamar el estado normal de la página va a decir que mientras si recibió una variable llamada por el método GET recibió una variable que se llama estado. Si la recibió, quiero que haga lo siguiente. Quiero que la variable estado, que es una variable normal de aquí, guarde el valor de la variable que reciba por el método GET. Y, pues en caso contrario, que no la reciba, que esta variable tenga un estado que sea igual a normal, normal, punto y coma. Esto hará que el estado por defecto de la página web sea normal. Entonces, sin ni siquiera haber introducido nada. Ok, ahora vamos a introducir el formulario de aquí. Bueno, vamos a empezar primero a insertar el de agregar auto para después... Ya que puede agregar un auto para que se visualice de este lado o de aquí arriba. Así es de momento. Entonces, para esto voy a borrar esto. Y, bueno, aquí abajo lo voy a poner. Y le voy a dar insertar, objeto de aplicación, insertar registro. Y este va a ser un poco tardado, pero pues va a permitir hacer peor funcionamiento. Bueno, voy a crear la web que seleccione mi conexión, la tabla autos. Le digo que tras insertar se regresa a esta misma página. Y, bueno, voy a quitarle el ID. Voy a cambiarle las etiquetas. Por ejemplo, aquí dueño. ¿Por qué le cambio la etiqueta? Porque esta es la columna que guarda en la base de datos. Y lo que visualizo es dueño. Ya que contiene una ñ y una ñ no se debe guardar un campo de la base de datos con una ñ. Después marca, modelo, año, precio. Por ejemplo, aquí en año puedo considerarlo como un menú. Y puedo insertarle las propiedades. Ahorita me marca error, lo cual lo voy a dejar así. Después ya lo voy a insertar normalmente. Entonces voy a ponerle aquí también como que este va a ser un menú. El tipo, el color, también quiero que sea un menú. Y ahora voy a cambiar que la alarma sea un casilla de verificación. Voy a bajar un toro. Esta, la de observaciones, quiero que sea una de texto. Alarback, quiero que sea una casilla de verificación. Otra casilla de verificación. Casilla de verificación. Casilla de verificación. ¿Por qué estos campos son un casilla de verificación? Porque no todos los autos tienen alarma, no todos tienen cristales eléctricos. Aquí le voy a poner cristales eléctricos. Entonces, lo voy a poner de esta manera. Ok. Ya una vez que está, ahora lo que vamos a proceder es a... Bueno, aquí le puse menú. No sé por qué puse menú este. Haré campo de texto. Y aquí le voy a poner menú. Ok. Así deben estar todos. Y le damos a aceptar. Nos va a insertar este formulario. El cual ahorita voy a organizar en una tabla. Aquí tiene dos columnas esta tabla. La voy a organizar en una tabla que tenga cuatro columnas. Y bueno, vamos a proceder a hacer esto. Para esto, bueno, antes me voy a llenar aquí los estos campos con valores de lista. Voy a ponerle valores de lista desde el año 2000. Aunque se pueden poner más o se pueden jalar hasta de la base de datos. Ahí ya. 2001. 2002. 2002. 2003. 2003. 2004. 2004. 2005. 2005. 2006. 2006. 2007. 2007. 2008. 2008. 2008. 2009. 2010. 2010. 2010. 2012. 2013. 2013. Ok. Ya una vez que inserté todo esto, me faltó por ahí el 2011. A ver, vamos a ver. Ok. Voy a cambiar este. Sería 2011. 2011. 2012. 2012. 2012. 2013. 2013. Ok. Aceptar. Ok. Ya está. Y ahora vamos al tipo. El tipo no me voy a meter dos tipos. El automático. automático. El color, voy a meter unos cinco colores, que va a ser el rojo, rojo, negro, negro, azul, azul. El color, verde, 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 verde. Esto no va a ser por decir algo, ¿no? Blanco. Blanco. Ok. No va a ser por meter unos colores para que esté lleno este. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, ahora vamos a checarlo. Como hacerlo a... Vamos a cambiar este también. Esto va a decir, bueno, guardar registro, ¿no? Guardar. Guardar. Ahí está. Guardar. Ahí está. Entonces, vamos a ir a la pista de código. Y vamos a hacer lo siguiente. A cada uno de estos le voy a aumentar dos. Entonces, estos aquí tienen dos columnas. Esta es una fila y esta es... Aquí también hay una fila, pero tiene dos columnas. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Desde donde está el arma, voy a copiar estas dos. Y las voy a pasar aquí al lado de esta. Voy a copiar la que sigue de cristales. Y lo voy a pegar aquí donde sigue la de marca. Esto, ¿por qué? Porque aquí ya va a hacer que esto tenga cuatro columnas. Y aquí otras cuatro. Aquí son dos. Voy a agregar más. Entonces voy a agregar el de GPS. Control-X. Y mi GPS diría aquí abajo de la marca. Y después voy a agregar transmisión dual. Control-X. Y los modos. Y aquí abajo diría el de este. Pero no sabe ese. Diría transmisión dual. Le voy a agregar el precio. Aquí bajo el precio. Ahí está. Ahí sería IRAC. Control-X. Y este iría abajo de precio. Tipo. Iría abajo de aquí. Control-V. Y el otro iría abajo de color. Observaciones. Observaciones. Dónde me voy a estar. Control-X. Desde aquí. Control-V. Y voy a borrar todas las demás filas que se han creado. Hasta aquí. Después tenemos esta otra fila. Pero tenemos que ir. Ok. Ahí estaría. Ahora vamos a ver. El diseño quedaría así. Dueño, marca, modelo, precio, color. Y bueno, el botón de guardar. Dejen checar si no faltó un campo. Modelo, precio, color, tipo. Tipo. Color. Precio, año. Marca, modelo, año. Marca, modelo, año. Precio, tipo. Tres, seis, siete. Dos, cuatro, seis, siete. Ok. Ya estaría bien. Entonces dos, ocho, seis, siete. Está bien. Entonces ya lo que procedo ahora ya es. Ya quedó este. Nada más le voy a agregar un botoncito que es de cancelar. Este lo voy a sacar de otro sitio que tengo por aquí. Es este. Y voy a agregar este botón que es el de cancelar. Este botón me va a servir para cancelar. Lo estoy agarrando de otro sitio web. Entonces lo voy a agregar aquí. Y lo voy a agregar en código. Y le voy a decir que aquí se va a agregar otro. Le voy a decir que en caso que esto se cancele, quiero que me lleve a la página index. Y que diga que el estado, la variable estado, sea igual a normal. Eso es lo que va a hacer. Ahora vamos a probarlo. Ver cómo va quedando. Control. P. Autos. Ok. Y así va quedando. Aquí ya tenemos el primero. Y voy a agregar un auto. Va a ser René. Méndez. Escalón. La marca. Vamos a suponer que es un Ford. Focus. Año del 2002. Precio es 40.000. Es automático. Es rojo. Tiene alarma. Tiene GPS. Tiene frenes ABC. Y pues observación es ninguno. Por el momento. Ah. Faltó un campo de foto. Ese ahorita lo vamos a agregar. Le doy a guardar. Y ya está. ¿No? Ya está agregado. No se ve si está. Pero ya me regresa a la página de index. Ok. Si le diera cancelar. Me regresa. Pone el estado normal. Ok. Y en la base de datos. Pues ya se agregó. Aquí ya está el carro agregado. Ahora lo que voy a hacer es. Bueno. Agregarle a la base de datos. El campo foto. Y hacer la implementación de esto de la foto. Ok. Y por eso lo voy a agregar en la estructura. En la estructura. Y voy a agregar un campo más. Que sea una foto. Foto. Y que va a ser tipo. Warchar. Y la longitud de valor va a ser 200. Y luego del de abajo. Bueno. Ahora. Tengo que hacer la implementación toda. Acá. Y eso va a tener. Que modificar todo. Por razón. No. No quedaba. Entonces voy a. Agregar aquí. El campo que va a ser foto. 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 Y aquí voy a agregar un campo que se va a llamar foto. Para esto. Lo voy a agarrar de. De aquí. Voy a ponerlo aquí. Contra V. Este va a ser tipo. Text. El name va a ser. Foto. Y el valor. Ahorita lo vamos a agarrar. Nada más. Lo voy a dejar así. Y. Lo mismo. Voy a hacer lo mismo que he hecho de. Siempre. Que es. Agarrar el código de otro lado. Voy a agarrar este código. El código de JavaScript. Que es este. 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 Lo voy a pagar aquí. Pero. Acá arriba. Abajo del ticle. Voy a agarrar el código del botón. Que sería. Este. Código. Ahí está. Foto. Es este. Control C. Y lo voy a pegar aquí. Aquí. Ok. Aquí lo voy a pegar. Sale. Control V. Ahí está. Voy a llamar a la función. Y voy a copiar. El de. Cine imagen. Adición. Copiar. Y. Lo voy a. Pegar aquí. Adición. Pegar. Ahí está. Ok. Y ahora ya lo voy a tener aquí. Nada más que hay un pequeño error. Lo tengo que agregar también dentro de la inserción de registro. Entonces tengo que agregar un nuevo campo como este. Y lo voy a dar copiar. Control C. Coma. Control V. Ahí está. Y esto se va a llamar campo. Foto. Este tipo text. Creo que lo voy a agregar también. Que va a ser el campo. Foto. Y voy a agregar uno nuevo de estos. Ahí está. Ok. Ahora vamos a probar. A ver si funciona. Ahí está. Le doy aquí. Voy a examinar. Una foto. Subir. Ahí está. Y le voy a poner un roño. A ver. Es Juan. Ahora tiene un. Un Nissan. Y es un. Tida. Precio. Pues muy caro. Año 2008. Tiene esto. Tiene esto. Tiene esto. Tiene esto. Lo voy a dar a guardar. Ya lo realizo con éxito. La diferencia ya es que en la base de datos ya se guardó la imagen. Entonces si van a ver en el campo foto. Ya va a tener una imagen. Aquí. Este no lo tenía porque no había creado un campo que se llamara foto y que le pudiera guardar la foto. Ahora ya que lo tengo vamos a presentar esos automóviles aquí. Para esto vamos a presentarlos. Voy a abordar esto. Aquí le voy a poner el título. Bueno, continuo. Llevamos esto. Y ahora, bueno, ya tengo dos registros en la base de datos. Ahora lo que voy a hacer es. Vamos a ver que esos dos registros se visualicen aquí. Para eso vamos a ir aquí a la parte de esto. Donde es el catálogo. Aquí abajito le voy a decir. Bueno, voy a crear un nuevo juego de registros. Esto va a decir todos los autos. Este juego de registros le pongo a todos los autos porque me adquiere que me visualice todos los automóviles. Selecciono mi conexión y selecciono la tabla autos. Le doy a aceptar y bueno, ya está. Ya puedo arrastrar todo esto. Para eso voy a insertar una tabla que tenga tres deseadas, una fila y tres columnas. Y el porcentaje sea de 100 y así. O sea, ahí Dios, no la inserté donde debería. Aquí le doy a insertar. Aceptar. Ahí está la fila. Y voy a empezar a agregar los nombres, ¿no? Dueño, marca, modelo, año, precio, tipo, color. Está ahí. Y de este lado voy a poner alarma. Alarma en cristales eléctricos. GPS. Transmisión dual. Dual. Prenos AVC. AVX. Airback. Back. Y observaciones. 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 Ok, ahora lo que voy a hacer es ya insertar cada uno de estos. Para eso voy a arrastrarlos. Aquí. Dueño, marca. Antes vamos a hacer algo muy importante. Antes de que pase cualquier otra cosa. Voy a seleccionar los dos, los voy a poner en negritas. Ahí está. Ahora ya sí voy a arrastrar. Arrastro, marca, modelo. Colón, año, vaca, año, precio, tipo y color. Alarma, cristales, vaca arriba. Ok, ahí está. Transmisión. Ok, ahí está. Airback. Observaciones. Y foto. Para la foto voy a hacer lo siguiente. Voy a ir de este lado y voy a insertar una foto normal. Como se la insertara desde mi campo fotos. Voy a insertar esta. Lo voy a dar a aceptar. Después le voy a poner un tamaño de unos 400 por 400. Ahí está. Lo voy a centrar. Ahí está. Control S. Ahora lo que voy a hacer es dividir el código. Y aquí voy a sustituir esta parte por el campo foto de acá, de este lado. Ahí está. Control S. Y ya nos va a quedar así. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación aquí. Voy a insertar una etiqueta que se llama VR. Y la voy a copiar aquí. Y la voy a poner aquí. Ok, aquí está. Vale. Lo voy a pegar aquí. Y eso debe de ir fuera de esto. Control X. Control V. Ok. El VR. 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 Esto nos va a permitir que tenga un pequeño salto de línea y no se diferencie lo que los datos. Nada más. VR. 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 Ahora se debe de ver de esta manera. Acá abajo se debe de ver cada uno. Ok. Una vez que tenemos esto. Vamos a darle a ver un minuto para que se acomode. Ahí está. Control S. Ok. Se debe de ver de esta manera. Ya está el auto. Ahora vamos a agregarle una de repetir. Por eso vamos a arreglar desde aquí. Toda la. Y más toda la tabla. Bueno. Voy a continuar. Ya tenemos esto. Bueno. Voy a borrar esto. Ahora. Ya lo siguiente es. Bueno. Vamos a visualizarlo. A ver si se ve. Control S. Bien. De ser aquí. Sale. Ya se ve. No se ve la foto. Pero pues ya está. A ver. Ahora vamos a cambiar. Aquí se ven unos. Y debería ser un sí. Y aquí se ve un cero. Entonces lo voy a cambiar ese cero por un sí. Para cambiarlo. Tenemos que hacer el siguiente código. Le voy a poner que. Un if. Que si. Si. Esta variable. Es igual. 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 A un uno. Entonces. Que imprima. Un sí. Casi contrario. Que imprima. Un no. Y ya. Y ya. Ese sería todo el código. Bueno. Ahí se está. Y estoy ya en el griego. Este código lo tengo que repetir para todos los de abajo. Cintrl. 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 Y aquí le voy a poner. A ver. Aquí le voy a poner cristales. Cristales. Aquí le voy a poner. EPS. EPS. Aquí le voy a colocar. Transmisión dual. Ahí es. Aquí le voy a colocar. Bueno. Aquí le voy a colocar. Y aquí le voy a colocar. Y aquí le voy a colocar. Airbag. Y acá le voy a colocar. Observación. Bueno. Aquí debe quedar igual. Bueno. Ahora lo que queda. Marca un run a 110. Sí. Sí. Ahí es. Aquí nos falta un punto y coma. Punto y coma. Por lo tanto. Nos gustaría punto y coma. Entre los demás. Bien. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Y. Lo realizamos. Y ya quedó. Ya le marca. Sí y no. Sí y no. Bueno. Después checamos. Para poder checar. Que se visualice. La marca. Voy a terminar este registro. Ahora lo voy a visualizar de este lado. Ya se ve la imagen. Supongamos que este es un automóvil. Y bueno. Vienen sus dos datos del automóvil. Nada más lo estoy acomodando. Ahora. Para verlo en vista de diseño. Bueno. Aquí se vería de esta manera. Podemos reducir el tamaño de esta. Para que sea un poquito más amplio. Ahí está. Control S. Regresamos. Cinco. Ya se ve un poquito mejor. Ahora vamos a empezar con. Agregar los de mantenimientos. Para agregar los de mantenimientos. Tenemos que darle aquí. Clic. Y bueno. Le voy a dar cuatro. Cifra mejor. Y voy a agregar. Una. Una tabla de mantenimientos. De este lado. Un juego de registro de mantenimientos. Para esto. Dentro de aquí. Voy a crear una tabla. Una tabla que sea de tres filas. Una tabla de tres filas. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cinco columnas. Siete. Cinco. Cinco columnas. Ok. La primera se va a llamar eliminar. La siguiente se va a llamar fecha. La siguiente se va a llamar responsable. Responsable. La siguiente tipo de servicio. Equipo de servicio. Y la siguiente. Es el costo del servicio. Costo. Del servicio. Servicio. Y aquí va a haber uno de total. Total. Voy a organizar esto. Voy a organizar esto. Lo centro. Lo coloco en negritas. Y esto de total lo voy a alinear a la derecha. Lo coloco en negritas. Y ya está. Control S. Ahora voy a crear un juego de registros que me permita visualizar el contenido del mantenimiento. Para esto voy a crear un juego de registros que se llame mis mantenimientos. Mantenimientos. Mis mantenimientos que va a estar enlazado a la tabla de mantenimientos. Y bueno vamos a seleccionar que aquí lo voy a filtrar por el medio del ID. El ID del auto que estoy manejando. Entonces lo voy a filtrar por el parámetro URL. Vale. ID. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle a aceptar. Y ya está. Ahora voy a arrastrar todos los de estos. Los campos. Responsable. El tipo de servicio. Y el costo del servicio. Ahora lo que voy a hacer ya dentro de esto es. Es. Vamos a ir al código. Y me voy a ir a la parte donde yo seleccioné todos los automóviles. Que debe ser aquí. Desde aquí. Hasta acá. Voy a seleccionar todo este código. Todo este código. Lo voy a eliminar de aquí. Me voy a ir a la parte de abajo. Y aquí están donde están los mantenimientos. Voy a agarrar y voy a colocar lo siguiente. Voy a abrir código PHP dentro de aquí. Y para que haga lo siguiente. Entonces voy a abrir PHP. Lo voy a pegar. Ahí está. Y lo voy a cerrar. Este código PHP me va a permitir. Identificar que. De que auto tengo el ID. Entonces. Ahora lo que voy a hacer. Bueno. Falta saber cuál es el ID que debe de agarrar este valor. Entonces para esto. Debe ser. Este call name. Es el ID. Guarda el ID. Del auto. Para filtrar sus mantenimientos. Que aquí se va a utilizar. Voy a filtrar. Seleccionar todos los campos de la tabla de mantenimientos. Con el ID auto igual a este. Por lo tanto. El ID debe de ser. Debe de guardar este valor. Entonces voy a agarrarlo de aquí. Voy a agarrar cualquiera de estos. Control C. Y control V. Solamente que le voy a cambiar. Voy a agarrar. Voy a agarrar otra vez. Copiar. Bajo. Y lo voy a pegar. Punto y coma. Nada más que aquí lo voy a cambiar por ID. Este es el ID. Del auto. De la tabla. Del juego de registros de todos los automóviles. Entonces ese es el que voy a ocupar. Ahora. Por ser un momento. Después de esto. Lo que voy a hacer es. Repetir mi opción. Entonces para repetirlo. Tengo que elegirlo. Por código. Lo puedo hacer por código. Que voy a repetir. Voy a repetir todo esto. Todo esto. Hasta. Hasta donde termina la tabla de. Aquí. Hasta aquí podría ser. La repetición. O podría ser hasta acá. Hasta donde termina la tabla. Entonces hasta aquí lo voy a repetir. Le voy a dar insertar. El objeto de aplicación. Le voy a dar región repetida. Le digo que quiero que repita todos los autos. De uno en uno. Entonces que me muestre un registro a la vez. Le voy a dar aceptar. Ok. Ya se agregó. Este código me agregó un do while. Aquí empieza el do. Y aquí termina el while. Este while. Me permite recorrer todos los registros del. Del juego de registros de autos. Entonces ya una vez que hice esto. Ahora voy a hacer que se repitan los mantenimientos. Ahora. Voy a agregarle también una paginación de registros. En sí. En sí. En sí. Ahorita no hemos realizado una gran cosa. Pero. Ya vamos a llevar. Gran parte. Voy a agregar una paginación. Una paginación de juegos de registros aquí. Ok. Le voy a insertar. Paginación de registros. Le voy a decir que de todos los autos. Y lo muestre como texto. Ok. Ya lo agregó. ¿Dónde lo agregó? Donde termina la tabla. Donde está el de total. Y donde termina esa tabla. Es decir. Aquí abajito. De la tabla de total. Ahí está. Control S. Guardamos. Y regresamos. Checamos que es lo que llevamos. Y bueno. Llevamos un solo registro. Si yo quisiera agregar otro más. Voy a agregar a Juan. Marca. Nissan. Jetta. Un precio muy caro. Automático. Foto. Voy a agregar una foto. Voy a agregar esta foto. Le doy a subir la imagen. Digo que tiene este. 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 Y bueno. Así que ninguna. Ninguna. Le doy Warman. Ya me regreso aquí. Ahora me muestra esto. Yo puedo cambiar de registro. Y ya me lo cambia. Progresar a la anterior. Y me lo cambia. Aunque ya agregue este. Ya una vez que tengo esta parte. Voy a hacer que se visualicen los mantenimientos aquí. Ahora voy a agregar unos mantenimientos a cada un automóvil. Entonces tengo el automóvil con el ID2 y el ID3. Fueron unos mantenimientos. Nada más así de sencillos. Entonces le va a dar a insertar. Y voy a insertar aquí. Bueno. Un responsable va a ser Iván. Pasará. Y el tipo de servicio va a ser frenos. El costo van a ser mil pesos. Y se lo van a hacerle al carro número dos. Y el otro va a ser. Lo va a realizar Patinio. El tipo de servicio va a ser una afinación. Y el costo van a ser dos mil pesos. Y esto se lo van a hacerle al carro número tres. Se lo voy a continuar. Ahí está. Ya lo creo. Ahora necesitamos que esto se visualice de este lado. Ya se visualiza. Se lo visualiza. O sea ya dice que. Iván Pasarán le realizó este automóvil. Este servicio. Y pasó al otro. Y ya dice que Patinio le realizó este servicio de otro carro. Entonces ahora falta que se repita esto también. Entonces para eso tengo que implementar un new while. Para que se pueda repetir. ¿Cómo hago el new while? Me voy al código. Y aquí simplemente voy a copiar este. Y lo voy a pegar aquí. Voy a hacer que se repita esta fila. Pero en vez de todos los autos. Voy a cambiarlo por todos mis mantenimientos. Control V. Control V. Y aquí le voy a poner acá arriba un new while. Un new. Que sería de la siguiente manera. Signo. Bechupé. Du. Abro. Y cierro. Aquí ya está. Ahí está. Entonces. ¿Esto por qué permite? Y ya va a permitir pasar lo mismo. Ok. Pasar aquí. No dice. No reconoce mis mantenimientos. Roo. Aquí está. El error. Falta un signo. Ok. Ahí está. Estamos. Ahí está. ¿No? Ahora vamos a ponerlo centrado. Aquí estos. Centraditos. Para que se vean bonitos. Centrado. Centradito. Centrado. Ok. Ahora. Una vez. Que ya tenemos esto. Me falta que aquí. Bueno. Yo lo voy a dar. Ya muestra el costo del servicio. Pero muestra el dos mil. Pero no sabemos si son pesos. O euros. Todo esto. Y no me muestra el total. Para eso. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir al código. Aquí en esta parte. Donde estoy en la tabla de mantenimientos. Y voy a ir al código. Antes del do while. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable que se llame. Total. Y va a ser igual a cero. Después de eso. Ya dentro de este del do while. Voy a decirle que total. Va a ser igual. A total. A la variable total. Más. El costo. La variable que tenga el costo. Y ya le doy punto y coma. Y después le voy a decir que aquí. Donde está total. Imprima el valor de total. ¿Cómo le voy a decir? Con lo siguiente. Le voy a decir php. Y le voy a decir hecho. Imprime el valor de la variable total. Punto y coma. Cerramos la llave. Y cerramos el php. Así que. Perdón. Así sería. Aquí quedaría. Entonces aquí voy a imprimir ya el valor de total. Le podemos agregar un signo de pesos. Punto. Así que ya lo agregue aquí. Ya lo coloca. Y lo podemos hacer también aquí. Un signo de pesos. Punto. Más el dinero. Ahí está. Regresamos. F5. Ya no nos pone. Nada más falta que lo pongamos centrado. Entonces. Ahora vamos a ver la vista de diseño. La vista de diseño. Este. Lo voy a poner. Centrado. Centrado. Y ahora lo voy a ver la vista de código. Ya se puso centrado. Nada más que no entra dentro de ahí. Lo voy a copiar este. Cortar. Y pegar. Ya está dentro de la etiqueta DIP que se entra. Ok. Ahora le doy F5. Y ya está. Si yo agregara otro mantenimiento por. Por parte de aquí de la base de datos. Tengo dos mantenimientos. Uno al carro 2. Y el otro al carro 3. Voy a agregar otro. Voy a insertar uno nuevo. Y le voy a agregar que ahora. Ahora. Arviso. Rezó un tipo de mantenimiento general. Y costó 200 pesos. Y fue el auto 3. Y a lo mejor otra persona que fue. Que fue Alexis. Realizó también. Un servicio eléctrico. Y costó 300. No. 500. 550. Al auto número 2. Cada uno ya tendría para este. Entonces. Dos servicios. Realizados. Entonces vamos a ver el funcionamiento. Si es que ya lo tiene. Ay. No lo repite muchas veces. Vamos a ver por qué. Bueno. Eso no debe pasar. Entonces vamos a ver. Mis mantenimientos. Rob mantenimientos. Do. Total. Está bien. Ok. A ver por qué. Por qué. Por qué. Por qué. ¿Dónde está? Ahí está. Ok. Aquí. Deberíamos tener. Ahora seguimos. Bueno. Hay un pequeño error. Se cicló. Entonces esto. Esto no iría aquí. Iría. Aquí. Pero vamos a tener que modificar todo. Entonces. Bueno. Lo único que voy a hacer es. Desplazar esto que había colocado aquí. Lo voy a colocar antes del do. Entonces iría por aquí. Esto de la instrucción. Que nos hace. Esto lo que nos hace es. Checar. Seleccionar los mantenimientos. De acuerdo al ID del auto que tengo en turno. Y después. Bueno. Ya vendría la repetición. Si no. Se repite una y otra vez. Voy a abrir mi página. Porque se trabó. Y le voy a dar control. Control. De autos. Ahí está. Ya me muestra los dos autos. Los dos tipos de mantenimiento. Que se le realizan. Y me dan la total. Se le cambia el otro. También me muestra el total. Entonces ya tenemos. Esto y esto de cada uno de los dos lados. Ahora. Pues falta implementar lo demás. Aquí no dice eliminar. Eliminar. Bueno. Ya nos vamos a ajustar aquí la fecha. Vamos a darle un pequeño formato. Para eso voy a agarrarlo del otro sitio. Y le voy a dar. Creo que aquí. Y bueno. Yo manejaba aquí. Un formato que le di. Entonces vamos a colocarle. Ese mismo formato a esta fecha. Para eso lo voy a agarrar de aquí. Lo voy a copiar. Y me lo voy a llevar para acá. Esta la voy a cerrar. Y aquí donde dice fecha. Pues voy a cambiarle a este por. Por el formato nuevo que traigo. Y le voy a decir que agarre la fecha. Mis mantenimientos. Y nada más le voy a cambiar. Que aquí quizá por M. Para que se ve exactamente como esta variable. Voy a borrar esta variable. Y ya está. Ya si yo checo. Este formato de fecha anterior. Va a cambiar por este nuevo formato. Ok. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es. Aumentar una nueva columna. Que donde diga eliminar. Eliminar. Esto. Esto debe aparecer aquí. Para que. Si yo deseo eliminar. Ese. Ese mantenimiento. Directamente. Lo puedo hacer. Lo voy a poner en negrito. Y lo voy a centrar. Vamos a continuar. Entonces. Ya tenemos el funcionamiento de esto. Ya tenemos la total. Ahora vamos a. A agarrar la funcionalidad. A los botones. O a los enlaces. De aquí. Y para esto. Vamos a. Vamos a. Hacer uno por uno. Pero aquí me falta el de editar. Voy a borrar un texto. Que tengo aquí. Antes de no agregar. Ahí está. Control S. Y vamos a ir agregando uno por uno. Voy a agregar el de editar. El de editar. Y vamos a agregar. Como es el de editar. El de editar. Es de la siguiente manera. Tenemos que agarrar un formulario. Que se llame editar. Un juego de revistas. Que se va a llamar. Editar. Auto. Y este auto se va a editar. De la siguiente manera. Le va a decir. Editar auto. Y le va a decir. Quiero que se edite. Mediante el ID. Del auto. No sé. Ok. Lo voy a aceptar. Bien. Entonces. Ahí está. Ahora. Este. Le va a dar insertar. Detro de aplicación. Actualizar registro. Asistente de actualización. Le digo. Quiero. Quiero actualizar. El de auto. El de. Quiero agarrar. El juego. Tengo que agarrar el juego. De registro de editar auto. Tiene que ser respecto. Con su ID. Y tras la actualización. Quiero que regrese. A la misma página. Que se llama. Control. O no. No se llama. Control. Vamos acá. Control de autos. Y quiero que se regrese. A la página de index. Quiero editarlo. Pero. No quiero que tenga todo esto. Bueno. Lo voy a dejar así. Todo eso es campos. Bueno. Lo que voy a dar. Es aceptar. Ok. Quedo así. Lo que voy a hacer es. Cambiar este. Por este. Ok. Para eso. Tengo que hacer lo siguiente. Tengo que ubicarme en el formulario. Y. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Voy a continuar. Ahora. Voy a hacer que este formulario. Parezca. Igualito al de campo. Entonces. Para eso. Voy a copiar exactamente. Lo mismo que tengo aquí. Desde aquí. Hasta font. Lo voy a copiar. Lo voy a bajar. Y lo voy a pegar aquí. Lo voy a pegar aquí. Para que no se confunda. Ahora lo que voy a hacer es. Que este nuevo formulario. Debe formular fondos. Igual que este. Fondos. Fondos. Y fondos. Digo. Para ver. No sé. Toda la codificación. De los años. Y todo esto. Y ahora voy a copiar esto. De los. Estas son las variables. Estos son los valores. Se envalúe. Entonces voy a copiar este. El dueño debe ser este. Dueño. Entonces voy a hablar al dueño. Y el dueño debe tener un valor. De este. El este. Debe tener un valor. De alarma. 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 Y ahorita lo vamos a cambiar. Como es este. Alarma. Bueno. A ver. Voy a cambiarlo aquí. Una vez. Y le voy a decir. Bueno. Si. Alarma. Es igual. 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 A. Uno. Uno. Entonces. Quiero que imprima. Lo siguiente. Lo voy a poner después de aquí. Check it. Todo esto. Es lo que quiero que imprima. Pues quiero que imprima. Esto. Esto. Aquí lo voy a poner entre comillas. Voy a utilizar coma simple. Coma simple. Punta y coma. Else. Y. Hecho. Bueno. Aquí me falta unas comillas. Ok. Hecho. Y lo voy a decir. Hecho. No. Lo voy a decir. Que nada. Si no. De lo contrario. Nada. No. Lo voy a decir. Así. Y bueno. Así es lo mismo va a hacer con los demás. Este lo voy a utilizar para los demás. Entonces. Estos comillas de aquí no van. Y ahí está. Entonces voy a utilizarlo para demás. Control C. Control V. Cristales. Yo voy a poner cristales. Cristales. Voy a usar este. Este va a ser. GPS. GPS. Este es transmisión dual. Dual. Este es frenos ABC. Frenos. IDS. Y seguimos con airbag. Control V. Y airbag es airbag. Back. Y nada más. Ahora vamos a copiar los demás. El dueño. La marca. La marca. 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 Ahí está. Marca. Control V. Marca. Modelo. Modelo. Aquí está mal. Es. Value. Es igual. Abro comillas. Cero comillas. Ok. Ahí está. Y tenemos. Seguimos con. Seguimos con. Seguimos con. Selected. Seguimos. Evaluos. Seguimos. Seguimos. Ok, ahorita lo vamos a ver como lo colocamos Es el del año Año, voy a copiar esto nada más Ahí está Lo voy a pegar aquí Lo voy a pegar aquí Y voy a copiar este mismo Lo voy a pegar aquí Este va a ser el 2000 Y aquí le voy a poner Optium Selected Ahí está, control S Ahí está, año, año Ok Ahora seguimos, después del año sigue el precio Control S, precio, precio Precio, aquí borro este Control V Precio, después del precio sigue el tipo Copia nomás este Y el tipo va a ir aquí Lo voy a poner aquí Control V Lo voy a poner aquí Y después lo voy a copiar aquí Voy a copiarlo Tipo, tipo, tipo Lo voy a pegar aquí Y aquí voy a poner automático Automático Y aquí voy a colocar automático Automático Y ya está Este no me lo voy a poner como select Ahí está Así que voy a seguir el que está seleccionado Y nada más me lo que hago atrás Color 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 Aquí está color Vamos con color El color Lo voy a colocar aquí Lo voy a colocar aquí Y voy a copiar esto Otra vez para colocar el de rojo Color rojo 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 Y ahora lo que voy a hacer Bueno, voy a colocar esto como select Select Es mi valor de seleccionado por default Lo guardo Ahora falta el de textarea El de observaciones Copio Y aquí en observaciones Quiero que se visualice el texto Ok Ahora después de esto Ya tengo tipo color Y foto Falta la foto Para la foto Voy a agarrar el valor que tenía De la foto Entonces este Control C Y Control V Ahí está Y ya tengo todo En realidad Ya si se ve En la etapa de diseño Este tiene todos los valores Entonces El segundo formulario que ya había creado Lo voy a eliminar Pero antes voy a crear Voy a ver si Si lo crea o no Lo crea Entonces creemos que Este va a recibir el ID Del auto Model Que se vaya a ver Auto ID auto Entonces suponemos que voy a llamar a este Index con una variable que se llame ID auto ID auto Que sea igual al 3 Entonces le digo Le estoy diciendo que aquí quiero editar Lo de El auto Aquí está mal Aquí está mal Es back Y no me apareció la foto 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 Bueno debe de aparecer esta foto Y aquí no me aparecen los mismos Debe tener los mismos valores Ok Es Yeta Ok vamos a ver que pasa en la foto La foto No No aparece valor Debe tener aquí un valor Código Ok Ya vi por qué Voy a hacer aquí Value Value Igual Abro comillas Y cero comillas Ok Ahí está Ahora Lo voy a volver a expresar Ya debe de aparecer la foto Ya aparece la foto Si ya aparece No no aparece la foto Value No aparece Regreso F5 Y aparece Ahora me falta este error De airback Entonces no nos vamos a checarlo Debe decir back Con Airback Aquí está Entonces en vez de decir back Debe decir back Ahí está F5 Ya está Ahora voy a eliminar este último formulario Porque ese no tiene el formato nuevo Que yo le doy aquí Ahora lo voy a hacer por código Entonces es el formulario Que empieza Desde 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 aquí Voy a eliminar Es el último Para que no haya confusión Le doy suprimir Y ya le doy cuatro veces Revisamos F5 Y ya está Entonces ya tenemos la parte de editar Ahora ya podemos invocar a cada uno Ok Ahí está Ahí está ya está bien Parece el mismo Parece el mismo El de agregar automóvil Parece el mismo El de editar automóvil Este lo voy a poner en negritas Y lo voy a centrar Ahí está Entonces ya una vez que tenemos este ¿Qué nos faltaría? Bueno Nos falta el de agregar Debemos agregar aquí un formulario Que nos agregue un nuevo registro de mantenimiento Para eso vamos a hacer lo siguiente También Vamos a hacer el procedimiento Pero lo vamos a hacer aquí Entonces sería fuera del white Aquí lo voy a hacer Entonces le voy a decir agregar mantenimiento No, ni lo voy a decir así Bueno, a ver Ahora vamos a agregar una tabla aquí Esta tabla debe tener Puede tener una sola Vamos a dejarla con una sola Ahí está Y bueno Aquí voy a agregar La fecha Fecha El responsable Lo voy a poner por aquí Fecha Bueno Aquí le voy a agregar un botón De que diga agregar Pero bueno Aquí voy a agregar Un comportamiento Que diga insertar nuevo registro Entonces le voy a dar El objeto de plantilla Le voy a decir que Decide insertar nuevo registro A la tabla de De mantenimientos Y cuando los inserte Quiero que regrese a la tabla de index Al index, perdón El ID Quiero que quitarlo La fecha Lo voy a ocultar El responsable Lo voy a dejar Visible Aquí le voy a poner El tipo De servicio El costo Y el ID También lo voy a dejar De manera oculta Ahorita el ID Lo voy a agarrar de otro lado Para este le voy a dar Aceptar Ok Ya me inserto este registro Lo que tengo que hacer Con este registro Es ahora Meterlo dentro De estas casillas Y que se llame Este mi formulario Para eso lo voy a editar Por código Voy a arrastrar Esta En este campo Lo voy a arrastrar Este de aquí a acá Lo voy a arrastrar A Sería aquí Este campo Lo voy a arrastrar Aquí Este campo Lo voy a arrastrar Lo voy a arrastrar Aquí Y creo que ya sería todo Y este lo voy a agregar Aquí Aquí Pero en vez de insertar registro Lo voy a agregar A agregar Y este de form Lo voy a agregar Lo voy a subir Puede ser aquí Y donde termine Con todas las variables Puede ser Aquí donde termina la tabla Y voy a borrar Y voy a borrar La tabla Que se había creado Ok Se damos a suprimir Control S Y vemos como quedó Aquí me marca Que hay un error Entonces voy a checar Que es la que pasó Ok Aquí hay un error Con el TR Entonces voy a borrar Este Lo voy a pasar Aquí con la tabla Ok Ahí está Así como que Yo no debería marcar El error Ok Ya me haré un formulario De agregar registro Ahora quiero que este formulario Se encuentre aquí abajo Entonces Para esto Lo tengo que incorporar A la otra tabla Entonces Una de dos Lo agarro desde aquí Sin esta Aquí me está marcando El error Ahí está Ahí está Así quedaría Vamos a ver Voy a borrar Voy a borrar Voy a borrar Esta última parte De histórico Ahí está Ahí está Ok 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 Ya una vez que tenemos esto Ya lo tenemos arreglado Ese nos va a permitir Que cada que yo le dé clic aquí Se agregue un nuevo registro Entonces a ver Vamos a poner otro Pedro Y Pues hizo una afinación Y me costó 300 ¿No? Lo voy a agregar Y me dice que el ID Se quedó vacío Entonces tengo que agarrar ese ID De alguna parte ¿Cómo lo puedo agarrar De alguna parte? Entonces tengo que agarrarlo De algún lado Una vez Introduciendo el El Y Hasta ese punto Pero se repetiría Entonces este ID Se queda vacío Para eso Tengo que invocarlo Desde Cuando yo le dé clic En agregar Cuando yo le dé clic Aquí en agregar Tengo que llevarme ese ID Para poder Que ese campo O esa variable oculta No se quede vacío Entonces Pues vamos a hacer Ya todo el proceso Ya está el formulario de agregar Ahorita le vamos a dar La funcionalidad Porque ahorita se queda vacío Entonces Vamos a hacer lo siguiente Vamos a primero ocultarlos Ocultarlos Entonces para empezar El primero que se debe visualizar Nada más Que son los primeros dos formularios Que serían Desde aquí Hasta aquí Sin esto Entonces para esto Tengo que decirle aquí Desde aquí Que solamente se va a ver Si el estado es normal Entonces le voy a decir Que Desde aquí Le voy a decir Bueno Va a abrir PHP Y bueno Le voy a decir Que si El estado Es igual Igual A normal Visualizar lo siguiente Que es hasta aquí Cierro Entonces si es hasta ahí El estado es normal Este sería Hasta Hasta acá Total Entonces Hasta aquí Sería también Se cerraría la llave Donde está abajo De total Donde tenemos el total Y ahí sería Lo que quiero visualizar Ok Las dos ochenta y cuatro Dos ochenta y cuatro Normal Si el estado es igual Normal Ahí ya está Este va a acabar No puede ir ahí Ok Va a ir acá abajo Control V Control S Borro esto Y borro esto Control S Perfect 5 Ahí está Entonces Ahora voy a ocultar esto Ahí le voy a decir Que si el estado es Va a copiar lo mismo Que tengo aquí Ahí le voy a cambiar Ahí le voy a decir Que solamente lo visualice Si el estado es agregar auto Por lo tanto Me voy ahí Donde dice Agregar automóvil Y le voy a decir Bueno Aquí solamente Si es agregar auto Si el estado es agregar auto Quiero que visualice Desde ahí Hasta Donde termina editar auto Que es Aquí Y bueno Lo otro Va a ser Se va a visualizar Si es Si es Evitar auto Y va a terminar Hasta Donde termina el formulario Que sería desde aquí Hasta aquí Entonces Puedo terminar Ahí está Control S Ahí está Ahora nada más Se visualicen los dos primeros El de Tabla de formulario Y el de Mantenimiento Ya no se visualicen Los otros dos formularios Ahora como voy a hacer Que se visualicen En el campo agregar Voy a mandarle Que el estado sea Agregar auto Entonces para esto Para esto Me voy a ubicar En el enlace En el link De agregar auto Y en el agregar Voy a hacer que Que me mande El hipervínculo De Quiero que me mande El hipervínculo De Index Pero Quiero que se lleve El estado Es igual A agregar Auto Vamos a hacer El funcionamiento De esto Ya no más le dije Que un hipervínculo Y Ya se debe Visualizar De la siguiente manera Ahora vamos a Autolizar Le doy Click Y ya me manda El este Y solamente se ve esto Me marca aquí Un error De que no está Esta variable Entonces le voy a decir Bueno Me manda el error En la última línea Entonces lo voy a dar El visto en el código Esto es para cerrar La conexión Entonces le voy a decir Aquí Le voy a decir Una condición Y le voy a decir Simplemente Que Si el estado Es igual a normal Que lo visualice Ahí está Ya no lo marca Esto significa Que este Solamente se utiliza Cuando el estado Está normal Entonces por eso Ahorita Le puse Si el estado Es igual a normal Visualízalo Si no Porque si no Marca error Y dice que no se utiliza Dentro del código Como no aparece Como está oculto Ahora aquí ya está Pues ya está El de agregar auto Nos aparece esto Porque quedo fuera Del lift Entonces voy a meterlo Dentro del lift Voy a dar en vista De código Y éste Hasta arriba Aquí donde yo le digo Agregar auto Todo esto Esta llave Esta llavecita Va hasta acá abajo Hasta aquí Donde termina uno Empieza el otro Y así ya quedaría Entonces ya dice Agregar automóvil Nuevo automóvil Puedo cancelar Puedo cancelar Y me regresa El index Y me regresa En un estado normal Puedo agregar Nuevo Y ya funcionaría Si agrego Un nuevo automóvil Se le pongo Sotom Por Una lobo Un precio De 230 mil Y selecciono Que tiene todo Le doy Que tiene Es Una Camionetota Tota Y guarda Ya está Ya lo guarda Ahora la bronca Aquí es que Aquí cuando yo agregué Me debe de regresar Al estado normal Entonces para eso Le digo que Después de que inserte El auto Que es aquí Este es Con el formulario Dos No perdón Es este Este es para Actualizar Un day Es para utilizar Y insert Y es para insertar Le voy a borrar Esto Estas líneas Y le voy a decir Que vaya index Pero Que el estado Sea igual A normal Ok Para esto Lo vuelvo a probar Ahora voy a insertar Otro Voy a insertar Cualquier dato Cualquier imagen Y voy a ponerle Cualquier dato Ninguno Le doy guardar Y me manda Ya al estado Normal Que el index Un estado normal Pero ya tengo Varios registros Ya tendría Otro 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 Sale ya tengo varios Aquí por ejemplo Este no tiene ninguno Y ahorita no nos debería mostrar nada Ahorita lo vamos a Vamos a checar Si lo repite Pero debemos de agregar Un nuevo comportamiento Ahí Ok Entonces Voy a la parte De código O de Si vamos a hacer Que ya no muestre Aquí ninguno Si es que no hay nada Entonces voy a Ver la parte Del código Y voy a ir A la parte Donde dice Responsable Aquí Justamente Aquí Entonces le voy a decir Que le voy a agregar Un nuevo comportamiento Que esto solamente Lo muestre Si es que tiene Algo Entonces le voy a decir De aquí Hasta acá Entonces le voy a decir Que Ese solamente Lo va a mostrar Le voy a decir El objeto De Mostrar Región Si no está Vacío Cual En este caso Voy a seleccionar Este Ya lo Lo inserta Y aquí Vamos a hacer Un poco de trampa Porque este Lo va a pasar Para acá Y Este lo voy a pasar Para Pues desde arriba Sería Sería desde aquí Aquí Y ya no le voy a decir Que todos los autos Sino le voy a decir Que si Eras para abajo Aquí Aquí Yo le voy a decir Ahora que Mis mantenimientos Mis mantenimientos Ok Si el total de registros En mis mantenimientos Es igual a cero Entonces Es mayor a cero Entonces Te muestra esto Y el paréntesis De cero Es hasta acá Sería hasta Después del guay Sería hasta aquí O hasta Puede ser hasta Total Hasta aquí Ok Ahí está Entonces Si nosotros Regresamos Y aquí No tiene ningún Registro Porque no tiene Ningún responsable No muestra nada Marca un error En la 283 Detenido variable total Ok En la 283 Ok Si pues podemos poner También el paréntesis Acá Bueno lo vamos a dejar aquí Y vamos a copiarlo Y le voy a decir Que también aquí Que solo lo muestre Si es que Ahí está Aquí voy a poner otro Otro llave Solamente se dio un registro Ahí está Ahí está Ya no muestra ese error Entonces ya podemos Simplemente agregar Nuevo registro Falta sacar el ID Ahí le hay el ID De ese registro Entonces ¿Para cómo lo vamos a sacar? El ID El ID lo vamos a sacar de aquí Entonces se lo vamos a pegar Aquí El ID auto Debe llevarse ese valor Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Código PHP Vamos a decir Imprime Pero aquí el valor de este ID Y Bueno Llévatelo Ahí está Ok Ahora si yo agrego Un Aquí Le echo Los Frenos Y le echo Le cobro Pimiento Y le doy Agregar No me muestra nada Le doy Que es el Formulario 3 Es el Formulario 3 Entonces Debe tener aquí Un No De Formulario 3 Si Formulario 3 Todo esto es Por el inicio Fecha Muy bien Todo igual a normal Ok Ahí está Juan Juan Frenos O2 400 Y le voy a agregar Como si no hubiera ninguna funcionalidad A ver Vamos a ver 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 Hay aquí Un problema Con la región Repetida Ok 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 Total Pasa el guay Y le digo que El guay presente esto Ahí Ya vi Ya vi Esto de aquí Y esto de acá Ok Ahora Juan Le rezo Un plato de frenos Y lo compro 400 Entonces Ahí está Y si me voy Al último Lo doy De haber agregado Yo lo agrego Entonces Si lo agregan Ahora se agrego Otra vez Pedro Me hizo una afirmación Aquí Y cobró 500 Lo doy Agregar Lo agrega Pero lo pone Hasta el final ¿Sale? Ahí está Entonces Ya está el de agregar Es más Ya me es necesario Colocar este De mantenimientos Lo voy a poner aquí Agregar Nada Voy a dejarlo así En vista de diseño Le voy a poner De mantenimientos Pero lo voy a poner Con Otras medidas En el estilo Más grande Y donde dice Agregar automobiles Con el estilo Más grande Ok Sale Ahora ya que tenemos Esto Ya tenemos El funcionamiento De esto Ahora vamos a darle El funcionamiento De editar 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 Tiene que llevarme La misma página De index Y lo único que tiene que cambiar Es que el estado El estado Es igual A editar A editar Auto Pero aparte se debe llevar El ID El ID Del auto ID Auto Es igual Y este auto Es el que se debe llevar Del poder Es igual a este Ahí está Ya se lo lleva Con eso Entonces vamos a probarlo Si quisiera editar Si quisiera editar este auto El dueño es este Vamos a cambiarlo El dueño es este Juan Patiño Entonces si yo quiero editarlo Se ve aquí Ya se salen sus datos Ya puedo editarlo Si luego Lo voy a poner Juan Patiño Lo voy a guardar Aquí en editar auto También falta Que cambie ese código Entonces ¿Cuál es el código De editar auto? Es el de un date Este ya nada más Le cambio aquí Le digo otra vez Que borre esto Y le digo Ahora quiero que me regreses A la página de index Pero con el estado Igual a Normal Ok Control S Regreso Reenviar Ok Ahora si le voy a poner Otra vez Patiño Voy a guardar A ver Ok Voy a editar Y ya le pongo Patiño Voy a guardar HLMS ¿Qué formulario es el 2? El 2 Date Aquí vamos al de editar Con 2 Está bien De formulario 2 Y ya le pongo al de editar Ok Aquí está formulario 2 Y editar automóvil Si está bien Y después de este Tiene que venir A activar este De formulario 2 Y le voy a actualizar Con los nuevos datos Y mandarme a la página de index A ver ¿Qué pasa? Voy a guardar La computadora Ahí está Está en un estado normal Le doy editar Me manda aquí Escribo otra cosa Le doy guardar No me la actualiza Me manda otra vez A index Hola Ok Aquí está pasando Algo No me está Surtiendo defecto Este formulario Vamos a ver Si está haciendo El código Editar auto Editar automóvil Método post Formulario Todos los datos Hidden Sí Está todo bien Bueno a ver Vamos a continuar Únicamente lo que faltaba Ahorita en el formulario 3 Perdón En el formulario 2 Del editar Faltaba esto Este campo Que es Que se lleva el ID Del auto Que estamos modificando Ya una vez que tenemos esto Bueno vamos a checarlo Ahora Ya funciona el de agregar Ya funciona Ahora vamos a Funcionar el de editar Entonces yo le pongo aquí Cambio este nombre Patillo Ya le pone patillo Ahora vamos a ver Si funciona con estos Porque aquí me ponen Todos no Entonces voy a poner Uno Voy a solucionar Dos Tres Ahí guarda Y sigue poniendo Que no Entonces quiere decir Que esto no me lo está guardando No me lo está guardando Pero pues algo Algo pasa Entonces Voy a checarlo Entonces Si está bien Debería agarrar ese valor Pues se me chequea Dos Bueno ahora Voy a seguir con la explicación Ya tengo La parte de Voy a checar Si tengo mis servicios Local Y va a seguir La de Control De Autos Ok Y llevamos esto Tenemos la parte Que se puede agregar Ya puedo agregar Aquí Pedro Un servicio Un servicio Federal Y puedo agregar El precio De 200 Lo voy a dar Agregar Y ya se agregó Y ya me puse La fecha Falta que funcione Este de eliminar Puedo cambiar De Este Me pone el total Siempre De estas Funciona el de agregar Funciona el de editar Editar Ya funciona Si yo cambio aquí Le pongo Juan No sé Selecciono Hago otra selección Le doy guardar Me cambio a este Que estaba Y ya pone la corrección Y pone a todos los que corregí Si, si, si Bueno Entonces ya estaría Ahora vamos a hacer La de Eliminar Vamos acá Vamos a vista De Código Bueno aquí Hay que ponerle Nada más bien Eliminar Eliminar Y quiero que tenga Un hipervínculo Aquí Entonces le voy a dar Que el hipervínculo Que se genere Va a ser a esta misma página Esta misma página Ahí está Ah no Este no es Es este A la página de Index Ok Ok Ahora Quiero que se lleve Un valor De una nueva variable Por lo tanto Voy a darle a dividir Y le digo que Quiero que se lleve Una variable Que le diga Eliminar Eliminar Auto Igual A Ok Bueno Eliminar Auto ¿No? No Le voy a poner El estado Igual No A ver En ese estado Igual Elimina Auto Ok Entonces ya le di Control S Y vamos a ver Le doy F5 Y probamos Si le doy Eliminar Me lleva El estado Eliminar auto Y se borra todo Pero bueno Vamos a darle aquí Que sea el estado Eliminar auto O O Este puede ir más abajo Estado normal Move Vamos a pasarlo Por acá abajo Sería después De esta En esta línea Horizontal Aquí Control V Ok Si el estado Es normal Ahí está Ahora Va a mandar un estado De eliminar auto Voy a mandarlo Como un estado Dos Entonces Bueno aquí está Un estado Dos Y además Un estado Normal Que sea Igual a Normal Entonces voy a mandar Dos estados Para que funcione Como lo tenía antes Le voy a dar acá Control V Control S Ahí está Mando dos Una que se llama estado Dos Y una que se llama estado Uno Entonces ya le voy a activar Y Le voy a decir por acá Que si recibe estado Dos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el código? ¿Está por aquí? Ok Si se recibe Recibe Ok Estado Ahora Le voy a decir aquí Lo mismo Control C Control V Le voy a decir que se recibe estado dos Que estado dos Se iguala al estado dos Al estado dos Y bueno Este Esto quedaría sobrando Ahí está Sería de la siguiente manera Control S Y bueno Ya no le voy a decir que Por aquí le voy a decir Donde está ya Después de eliminar Le voy a decir que Voy a abrir el código PHP Y le voy a decir que Si recibió el estado dos Estado dos Igual igual Es a Elimina Auto Quiero que Quiero que vea lo siguiente Ok Para que vea lo siguiente Quiero que presente El siguiente Mensaje Estás Seguro Que deseas Eliminar Este Registro 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 De Automóvil Ok Y bueno Nada más aquí lo voy a poner Uno de que diga Aceptar O cancelar Ok Ahí está Si es cancelar Quiero que tenga un hipervínculo Este hipervínculo Se lo voy a dar a la página de index Y le voy a decir que Se vaya a la página de index Pero que el estado Se igual A normal Ahí está Y se va a ir a este Le voy a decir que se vaya A la página de index Ok Y que Bueno se ve que el estado Es igual El estado Es igual A Normal Y El id Eliminar A eliminar Va a ser igual Al juego de registros Que tenemos por acá Que es este Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Ahí está Control S Y nada más aquí me faltaría Una Una joy de cierre Ahí está Control S Regreso Lo Lo checamos Bueno voy a eliminar Este Ahí está Aquí un pequeño error Dice Variable estado Indefinida Variable estado Ok ¿Dónde está? Es en la 190 190 En la 190 Ok Esto ya está bien Ok Dicen que estado 2 Ok Ahora se va a utilizar Entonces Else Else Si no he recibido Esta Entonces el estado 2 Es igual Igual a Otro Otro estado Este no me va a servir Para diferenciar Entre uno y otro F5 Ya está Si le doy a eliminar Me regreso aquí Me manda el mensaje Lo voy a poner de color rojo Para que se visualice Ok Aquí estamos Lo selecciono Y lo voy a colocar De color rojo Voy a poner un tamaño De 16 Negrita Y color rojo Ya está Control S Regresamos Oficina Ok Si le doy a cancelar Me doy a llevar A index Ah Ahí está mal colocado Todo otra vez Lo voy a dar Aquí está el código Aquí está el código Ok Aquí sería Este signo No va Va un signo De interrogeración Regreso F5 Regresamos Oficina Ya le doy a cancelar Y Cancelar Ya está Regresa El lunar Me pregunta Si estoy seguro Ya me van a mandar A esto Y va a llevarse El ID Pero vale Dice el ID Es el 2 Vamos a ver Si es el 2 Dice que es Juan Patiño Que está aquí Y bueno Vamos a dar Localhost PHP MyAdmin Vamos a checar Que ese es el mismo El mismo ID Autos Y tenemos que si Es el ID 2 Ok Ya nada más que se lleva Este ID Y el estado es normal Necesito que procese Este ID Y elimina Ese registro Para lo cual Tenemos que hacerlo Desde Dreamweaver Y entonces Le voy a dar Insertar Autito de aplicación Eliminar registro Y le digo Que bueno Quiero eliminar El registro Con la variable principal Selecciono la conexión Selecciono el datos Le digo Que el parámetro El parámetro Va a ser ID Y después Es que va a regresar Al archivo De index Le doy a aceptar Le doy a control S Ya está Y bueno Vamos a probarlo Vamos a darle F5 Uy 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 Ok Ya lo eliminó Bueno Vamos a eliminar Este Aceptar Y dice Aceptar Bueno Aquí nos marca Un error Nos procesa Pero no nos regresa Bueno Vamos a ver Aquí debe haber Un proceso Que dice Eliminar Que es un Delete Aquí está Ese Delete Nos lleva al index Entonces ya después Le voy a decir Que después de esto Me procese Y me diga Que el estado Es igual a Normal Ok Ya está Ahí está Vientos Ok Aquí tengo otro Aquí falta que me mande Un mensaje de Bueno no quiero Y bueno Voy a eliminar este Que otro que tengo Me dice Aceptar o cancelar Cancelar Ya desaparece el mensaje Aceptar o cancelar Aceptar Y lo elimina Y bueno Aquí falta Este de este Ya está el de aquí Ya tengo estos Estos tres funcionando Entonces los vamos a ver Al final Y ahora vamos a Por este Por este vamos a hacerlo Más sencillo Y bueno Para eso vamos a ir Aca Es en Aquí donde dice Eliminar Voy a seleccionarlo Le voy a decir Que quiero que vaya A un hipervínculo A index Y le voy a decir Bueno que Que se lleve Lo siguiente Para eso vamos a Dividirlo Y le voy a decir Que se lleve Directamente El ID El ID Mantenimiento El ID Mantenimiento Eliminar Mantenimiento Es igual Al Tiene que llevarse El ID Del mantenimiento Como sabemos Cuál es el ID Lo tenemos que agarrar De aquí Entonces por lo tanto Tendría que ser Comparsido A esto Y tendría que ser aquí Bueno con todo y todo Confiar Contra el C Y tendría que ser ID MAT Vamos a comprobarlo Si está en la base De datos así Por acá Si está ID MAT ID MAT Y yo puse ID MAT ID MAT Ok Ahí va a agarrar Y va a imprimir El valor del ID Que tengo en turno Y no más Lo va a procesar Para esto Vamos a agregar El mismo comportamiento De eliminar registro Para que lo procese Le voy a decir Que no sé Es la clave principal Selecciono la conexión Selecciono la tabla Ahora de mantenimiento Si le digo Que el ID Va a ser igual Al parámetro recibido Que se me Ahí El I El IMAN Según Y bueno Que donde Que me lleve Este parámetro Debe de coincidir Con el que tengo aquí ID El IMAN Es decir Le quiero que Que tenga el ID Del Mantenimiento a eliminar Y entonces Lo voy a procesar aquí La de Index Una vez que ya Me genera el código Vamos a verlo Y bueno Este es el que recibe El IMAN Y le elimina aquí Después manda A la tabla de Index Voy a eliminar Estas tres líneas Nuevamente Y le voy a decir Bueno Que cuando regrese A la Primera Quiero que el estado Sea igual Al normal Ahí está Control S Y bueno Vamos a probarlo F5 Y bueno Ya aparecen los enlaces Y si ven Cada Aquí en la hora De estado Coloca su El ID Entonces yo le voy a eliminar Este Automáticamente se actualiza Y yo no tengo Este Elimino este Y ya no Aquí en este Automáticamente Bueno Aparece el de Agregar Bueno Me parece Adecuado Yo iba a colocar Un mensaje De que no Hay mantenimiento Pero pues así Aparece un formulario Y bueno Vamos a eliminar El último Para ver Que es lo que pasa Si marca error Lo debo aceptar Y aquí nos marca esto En teoría Si no hay registros No nos debe Demostrar nada Entonces Para esto Vamos a hacer Un Bueno Una variable Que nos permita Que no visualice Nada Más que el de Agregar Y bueno Para esto Vamos a hacerlo Todo desde Greenweaver Entonces vamos a ir A la parte Donde Está aquí Porque ahorita No tiene ningún Registro Entonces no nos debe Demostrar nada Para esto Voy a movilizar Esta parte De aquí Hasta aquí Después de agregar Ahí Y bueno Le voy a decir Que si es el estado Normal Que me muestre Todo eso Y bueno Ahora le voy a decir Que Que me va a mostrar Lo demás Siempre y cuando Un juego de registros Que es el de todos Todos los autos Sea igual O mayor A cero Entonces voy a agarrar Una variable Que está por acá Arriba Todos los registros Es esta Bueno Vamos a agarrarla Y la voy a pegar Por aquí Y le voy a decir Y Total de rows Mayor A cero Con esto Con esto le estoy diciendo Que si es mayor a cero Entonces Vamos a ver Ahora nos marca otro error Falta que le digamos Bueno por aquí Que nos muestre un mensaje En vez de esto Entonces le voy a meter Un if por aquí Para que nos muestre un mensaje Para esto Bueno O lo puedo poner Al final Donde termina el if Que sería Aquí Y en caso contrario No, no En caso contrario Mejor si voy a colocar La instrucción Entonces le voy a poner aquí Que si Si Total de rows Es igual A cero Entonces Que quiero que haga Que imprima el siguiente mensaje De hecho No Hay Automóviles Distrados Ok Punta y coma Vamos a regresar El 5 Y bueno Así ya manda El mensaje De que no hay automóviles registrados Aquí le puedo imprimir Un br Para que no se vea El mismo Br Ahí está Control S Regresamos 5 Ok Ahí está No me dice No hay automóviles registrados Y nos marca Aquí error En otra línea Que es la 531 Vamos a checarlo Porque se va Conto con el error ¿Qué línea es? 531 Eso está abajo 531 531 Ok Nos marca este error En este Nos marca porque Precisamente Están en estado No están en estado normal Pero También le debo mostrar La misma instrucción De aquí Que es la de Total Rows Es mayor a cero Entonces lo voy a copiar Este mismo Y lo voy a bajar Ahí está Y le voy a decir Que siempre y cuando Lo también Poderizo Sea mayor a cero Entonces ya lo actualizo Y ya no me muestra error Así de principio Debe estar Funcionando Con un estado normal O sin siquiera El estado normal Sino simplemente El index Así debería iniciar Nuestro programa Entonces simplemente Si le doy a agregar Me parece el formulario De agregar automóviles Me sigue mandando el mensaje Que no hay automóviles registrados Ahora si yo agrego Un automóvil Bueno Voy a poner Mi nombre Y voy a poner Dos No Es un 2002 Precio Unos 30 baritos Automático Es color No sé Antes era negro Foto Voy a colocar Mi foto Esta fotito Le doy su nueva imagen Le digo que tiene alarma Prendas a veces airbag Y bueno Es mi humilde Punto Humilde Bueno Humilde Ok Le puedo dar Guardar a Prencelar Puedo darle Guardar Y ya se guarda Con todas las Las condiciones Que le puse Y ya me aparecen Unos demás Que es editar Puedo editar Y en editar Puedo modificar Por ejemplo Cristales Le doy guardar Y ya le puse Cristales Que si tengo Cristales Entonces Puedo cambiar La imagen Vamos a cambiar La imagen Ya está La imagen La doy subir Oh Aquí hay un pequeño error Vamos a checarlo De una vez Es en el botón Ya de aquí Ok Es en el del fondo Dos Debe haber un campo Foto Ok Es que había un valor Input Javascript Foto Bueno Si debe de estar Pero Pasa que no regresa Ah ya Ya sé por qué Tengo que utilizar Bueno Debería ser aparentemente El mismo formulario Por eso no No lo marca Puedo utilizar Un cuestión De imagen Dos Para esto Porque Deben tener El mismo nombre De formulario Ahora si no lo tiene Bueno Tenemos que En la gestión de imagen Aquí le estoy diciendo Que regrese El valor A este archivo Entonces bueno Le voy a decir que Si no También al formulario Dos Ahí está Entonces A ver Vamos a ver Voy a subir Otro nuevo archivo Y bueno Se queda ahí A ver Ya lo guardo Ya Ya se queda ahí Bueno Tenemos un pequeño detalle Porque ya Donde te voy a mandar El mensaje Es el formulario Dos Lo que podemos hacer Es duplicar Esta parte De la gestión de imagen Edición Copiar Y Edición Edición Pegar Y este Se va a llamar Bueno Se puede llamar Gestión de imagen Imagen 2 Dos Voy a El gestión de imagen 1 No lo voy a dejar Por el cual lo tenía Ahora el gestión de imagen 2 Va a ser invocado Por este Este formulario Y voy a cambiar La función La función Se va a llamar Subir imagen Dos Entonces voy a crear Una nueva función Acá arriba Y voy a copiarla Ahí está Y lo voy a subir Subir imagen 2 Y este va a abrir El gestión de imagen 2 Y el gestión de imagen 2 Ahorita lo hago así Para Para salvar ya el error Porque ya Ya es muy tarde A ver Ahí está Control S Y ya está Una función para cada uno Entonces A ver Vamos a darle F5 Y Actualizar Ya abre gestión de imagen 2 Subir imagen Y me manda Gestión de imagen 1 Ok Dentro de gestión de imagen 2 Tenemos que invocar También la gestión de imagen 2 Entonces este Tiene que ser el 2 También Ahí está Vamos a darle otra vez Gestión de imagen 2 Y abro este Y le doy Aquí dice gestión de imagen 2 Entonces le doy Subir imagen Y me debe llamar Y ya Hice el cambio de imagen Y ya lo puedo guardar Y entonces ya hace el cambio Puedo agregar Mantenimientos A lo mejor Juan Frenos Y costaron 300 Bueno 3000 Le doy a agregar Ahí está A lo mejor Pedro Y afinación Y valió 400 Ya está Ya me agregaron Una de estas Puedo eliminar Alguno Este Ya lo eliminó Puedo eliminar Este Ya lo eliminó Puedo eliminar Este Cancelar Eliminar Aceptar No hay Y puedo registrar Uno nuevo Bueno Bueno aquí puedo Puedo aplicar Nuevos Nombres Tan 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 Ninguna Y ya puedo agregar Y ahí está Puedo agregar Nuevos No está validado Pero Lo podemos validar Y bueno Ahí está Ya Puedo agregar Otro nuevo Otro nuevo 500 Agregar Y puedo volver a agregar 500 500 500 Vamos un momento Ahí está Y todos van sumando Un total Bueno ya si quiero Eliminar alguno Ya se elimina Se elimina Y se elimina Y pues vamos a editar También este Poner otro precio Ahí está Guarda Y se cambia Y bueno Ese sería todo Del Del proyecto Que estamos desarrollando